La gente se está metiendo mucho con la ruptura de Johan y Masi en el sentido de que están sacando criptos pasados y están diciendo que Johan hizo mal, que si Masi quería casarse pero que Johan está pensando en los jueguitos y demás cosas que vamos a tratar un poquito para ver si la gente, si vamos a coincidir un poco en esa opinión. Antes de que todo veamos lo que dice aquí, aquí Johan abrió los ojos, no puede ser que tu novio sea millonario con tiempo libre infinito y tú como mujer solo piensas en tu vida laboral, lo tenías todo y ahora solo tienes un trabajo muy chuli. Ok, veamos que dijo Masi en aquel entonces que tanto se lo están sacando en cara, ¿no? De todas maneras, esto ya se está yendo de madre, ¿tú qué estás hablando de 3 con 40 años? ¿tú qué estás hablando? Hombre, claro, porque yo tengo todavía, necesito por lo menos 5 años para desarrollar mi carrera y para terminar... Sí, Marisabel, llevas necesitando 5 años, 5 años. Bueno, ¿y qué quiere ello? Es mi tiempo, es lo que yo necesito. Quiero desarrollar mi carrera y quiero ser una persona independiente sin que nadie dependa de mí, por lo menos 5 años más. Ese es mi requisito, para que yo sea aquí, ¿eh? Tu vientre, ¿eh? Para aportar a tus criaturas. Si lo quieres, genial. Si no lo quieres, va blanco. ¿Vale? ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué te quieres poner? ¿Aquí a Pro te crea Pasa Mañana? ¿Entonces? 2024 va a ser un año. Pero si en 2025 va a estar... Yo le he dicho 2025. Marisabel, cuando termines GTA 6... Cuando termines GTA 6... No, es que estoy viendo... Cuando yo me pase el GTA 6... Yo quiero que sepas que cuando tú yo... GTA 6 va a ser mi último The Last Dance. Juan, cuando tú y yo tengamos niños, ni GTA 6, ni niños muertos. Ya está. Ya está. Adiós. No, broma, broma. La vida te da a elegir. Básicamente. Y... Claro. Es que es muy fácil decir ambas cosas a la vez. Pero no es así. No es así para nada, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Porque el mayor enemigo a veces es el tiempo. No, el tiempo es un enemigo. No lo olvides. ¿Estamos escuchando? Sudo a los putos cojonazos. Una barbaridad. Se acabaron los videojuegos y tú eres el padre que se merecen mis niños. Y eso de que venga un videojuego y que tú estés un mes sin mirar a la cara y sin cambiar los pañales... ¡Los cojones, eh! Que te veo. Marisabel, tus ganas. Tus ganas se acabaron los videojuegos. A la hora de estar... Tienes que ser un padrazo, ¿eh? Yo no espero menos de ti, Juan Alberto. Yo no espero menos de ti, ¿eh? Ya. Tendría que preguntarle a Bullyrex. ¿Cómo le hice a Bullyrex? ¿Cómo hiciste Bullyrex para jugar Minecraft y ser un buen padre? Que jodido, ¿eh? Porque es que el tema del youtuber y streamer es estar... Es que la mayoría, casi todos, están todo el tiempo, amigo. Todo el tiempo. Bullyrex subiendo videos desde hace 10 años todos los días sin fallar. Jugando si a video, que si tal. Y claro, yo sé que la gente, uno se piensa, es un video muy simple, es solo jugar. Pero son videos planeados y pueden ver fallos. Y hay múltiples factores. La gente no se da cuenta lo difícil que es hasta que lo vive. ¿No? Entonces, ya sea... Trabajar es trabajar. Ya sea hacer jueguitos, jugar jueguitos, hacer videos de YouTube. Ya sea salir de casa, ir a la oficina y estar 8 horas. Y luego llegar de casa y seguir trabajando. Por más que ya no se hacen oreo laboral. O sea, la vida es jodida. Aprovechando que... No sé cuánto era tendrá la gente que ve este video. Pero aprovechando su puta vida. Básicamente eso. Dice aquí. Pues a mí lo que deje... No. Ah, no, esto es ya otro tema. He dado like a algunos tweets que he visto como medio polémicos. Por aquí uno dice... Yo no sé si dejar a la mujer de tu vida para seguir laburando de jugar a los jueguitos 24-7. A los 30 pirulos. En una gran idea. Es una gran idea. Pero como no tengo la posibilidad de laburar, de jugar los jueguitos 24-7. No vale mucho mi opinión. Es que también podrías... Es que esto también... Podría ser perfectamente otro ejemplo. O sea, no tiene que ser un streamer jugando a los jueguitos. Puede ser una persona trabajando de cualquier cosa. Ya sea yo que sé. ¿Qué ejemplo poner? No sé. De abogado. Ponte trabajando 8 horas. Pero llegas a la casa y tienes que seguir trabajando. Y un montón de horas. Y estos son casos comunes. O sea, es el típico caso de la madre o el padre. Que no puede revisar el teléfono de su hijo. Y saber lo que está haciendo. Es de gente que está todo el día en el pie de trabajo. Y está mal. Está mal. Yo creo que... A la hora de la hora. Si no es con Masi y Yojuan. Bueno, quién sabe. Puede que Yojuan no quiera ser padre. También está la opción. ¿Eh? Cuidado. Que también está haciendo diferencias. Que no quiere ser madre o padre. Y la otra parte no quiere. ¿No? Así que... Es algo con lo que cualquiera de ustedes se puede enfrentar. ¿Quién sabe? O sea, tú puedes que eres un hijo. Y la pareja con la que te enamoras. Pasan 5 años y te dice... Ah, ya. Pero yo no quiero tener hijos. O puede que sea el revés. Tú no quieres. Le conoces. Pasan 5 años y te dice... Quiero un hijo. Y tú... No. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? O sea, tipo... Yo qué sé. Eso que la gente es... Es simplemente decir... Ah, es que tonto Yojuan. Que no quiso... Que prefiere jugar jueguitos. ¿Qué tal? Es un... Son cosas... Bah, que... No lo entenderías. En 2 meses está... Con otro. Y en 6 está preñada Gordon Twip. O sea, creen que más si ya... Es que más si tiene esa idea ya de... De ser... No, madre, me imagino. Mientras tanto Yojuan no tiene ese mismo... No tiene ese mismo objetivo. O no tiene esas mismas ganas. Que es que, amigo. Hay streamers que tienen 35 años. Y aún no tienen ni hijo ni hija. Y no tienen nada de malo. O sea... Yo qué sé. Básicamente es por ideas diferentes. Por ideas diferentes. Podemos resumir que Yojuan prefirió tener... Prefirió el GTA VI. Que tener un hijo o hija. Básicamente eso es la movida. Y la gente está indicando entre comillas a Yojuan. De que hizo mal con eso. ¿No? Yo qué sé. O sea, tipo... Son cosas... O sea... No coinciden. Más allá del tema de que Yojuan no quiere estar en Madrid. Y tal. Y todo ese tema que ya sabemos que, bueno... No coincide tan poco el tema de... De vivir en el mismo lugar. Y que una relación a distancia también es complicada. También está el tema de ideas diferentes. O sea... Básicamente no es lo único. Es como decir que... Que Willyrex y Ballestack se pelearon por la barbacoa. Pues... Eso fue una de las muchas cosas... Por las que finalmente se pelearon. Entonces no sabemos que detrás... Posiblemente haya pasado algo de más. Tampoco es que nos importe. Pero... Sin más. Ya. Eso es lo que ha pasado con Yojuan. Y lo que yo entiendo. Y es complicado. Y ya está. Fin.